7,7, cierto, que emigró de Rusia hasta México, cierto, y finalmente desde acá, esto está conectado con esta zona central del mundo. Y este fue el 7,7 que, como el caso que ocurrió en Nepal, cierto, que terminó, te acuerdas en Coquimbo, cuando tuvieron un 7 y terminó un 8,4, esto se transforma en un 8,2. Y la pregunta del millón que tenemos es que si es que en Chile, que hay dos puntos, ojo, no quiero adelantarme, pero en realidad hay dos sismos en tres partes posibles anunciados para Chile y para Haroldo. Entonces nos vamos a hacer primero cargo del de México, pero parece que puede venir otro antes. Entonces estamos hablando con un 8,2, que más o menos esto es lo que podría ocurrir en la fecha. Entonces la pregunta que te acuerdas que teníamos, lo que debiera pegar, supongamos que sucede esto ya sea en Coquimbo o en la quinta región Valparaíso, ¿es un 7,7 o un 8,2 lo que debiera manifestarse acá, Pati? Lo que estamos monitoreando ahí, la verdad, es en un evento que tiene un promedio entre 7,6 y 7,9. Este es lo que estamos monitoreando. Ahora, si se encuentra en Coquimbo, podría ser un 7,6 o 7,7, si se encuentra en una parte como que está con acúmulo de tensión, este sería el gatillo que los científicos tanto buscan y que evitan hablar de esto. Una vez que se ha comprobado que hay una energía, no es que el terremoto migra, no, la migración símica dice que algo migra bajo la placa. Y esto cada día más se viene cambiando, se viene convirtiendo en una verdad. Exactamente. Estamos monitoreando un 7,7. Exactamente, un 7,7 entonces, y la verdad que de la que habla Aroldo, que la verdad que Ondoel lo tenía clarísimo. Y mucha gente en Chile, gracias al servicio de pronósticos que él hace y que nosotros somos una plataforma comunicacional para aquello, mucha gente ha estado preparado. Y lo que hoy día los científicos comienzan a reconocer, finalmente nosotros lo venimos manejando hace más de cinco años. Entonces, un 7,7 promedio, digamos, vamos a decir que un 7 más es lo que se estaría pronosticando para esta zona. O sea, son tres los puntos, ¿cierto? Coquimbo, la región de Valparaíso y para el lado de Argentina que es Santiago del Estero, si mal no recuerdo. Sí. Esos son los lugares, o sea, tenemos dos de tres, digamos. Sí, hasta el momento todavía sigue siendo Santiago del Estero el sitio con mayor probabilidad. Y si ocurre allá, tenemos una buena noticia. A ver. Que siempre que ocurre allá, está con la profundidad de 400 kilómetros, 500 kilómetros de profundidad. Esto es un histórico. Perfecto. Así que, se oscure, tranquilo, se zafaba una vez más. ¿No se sentiría mucho entonces? Exactamente, porque es tremendamente profundo. A ver, desarrollemos eso. Hay tres posibilidades de que esto golpee. Coquimbo, Valparaíso y Santiago del Estero en Argentina. Este sitio es una posibilidad. La otra posibilidad es que se regrese. Este es el primer sector. Pero dentro de Chile podría ser Coquimbo, Valparaíso en esa zona, o si no, ya a Santiago del Estero, Argentina, ¿no? Ese es el primer lugar donde puede ir. Que estos tres sitios que acabábamos de indicar serían un lugar. Y luego son otros dos, ¿cierto? Sí, exacto. Perfecto. Solo para tener en cuenta, cuando estamos hablando del ocho para dos, además de que va como siete como base, ¿cuánto es lo que se demora acá? Aproximadamente tenemos una primera etapa de un mes, 28 días, y luego dos meses, como cincuenta y tantos días, ¿no? O 60 días. Bueno, vamos a decir que la metodología es el sitio A. Ya. ¿Sí? Sí. El sitio B. Perfecto. Así que tocó acá, ese era el segundo sitio con agar probabilidad. Exacto. Lo primero sería la isla Santa Cruz. Entonces, cuando tocó acá, se hace la cuenta de cuánto tiempo se levó, que fue como 52 días. Perfecto. Yo pensaba que sería 48, bueno, 52 por la distancia, da un total de 172 kilómetros. Perfecto. Y ahí vamos a empezar a decir que de acá a acá son 6.000 kilómetros. Ok. Entonces, 6.000 kilómetros dividido por 172 da un total de entre 34 y 38 días. Perfecto. Mira. O sea, acaban de entender el cálculo que hay una relación de cuando este terremoto sucede y venía de otro lado, entre A y B, ¿cuánto se demoró en llegar? Perfecto. Ya tengo la velocidad que está viajando el temblor. Luego yo mido la distancia del siguiente punto posible y lo he dividido por la cantidad de días. Y más o menos puedo determinar que quedan aproximadamente unos, lo voy a poner acá, por ejemplo, 38 días para que esto, sobre esta cantidad de días, es más o menos lo de esto que podría manifestarse. Ojo, vuelvo a explicarlo. Coquimbo, Valparaíso y Santiago del Estero, Argentina, es uno de los puntos y hay otros dos que no nos interesan, digamos, porque ya son lejos de nuestro país. El caso es que si pega en Argentina, donde hay mayor probabilidad, muy buenas noticias, porque sería tan profundo que ni siquiera lo sentiríamos. Claro. Ni los argentinos quizás probablemente llegarían a sentirlo. Perfecto. Sí. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí ubicaron dos otros. Y si fueran en La Serena o en Valparaíso, ahí tiene gente. Sería de esta misma cantidad. Claro. Eso mismo, sobre lo mismo que pregunta la Pauli. Si golpea en Chile, ¿sabes la profundidad con que podría golpear, así como sabes la de Argentina? Sí. Si se oscure en los Andes, sería entre 70 y 80 kilómetros. Ah, bueno. Se oscure a la costa entre 30, 40. Ah, o sea. Ojo con aquello. Ah, está bien. Sí. Perfecto. Vale decir. A ver, vamos entendiendo en la casa. Si bien, hay tres puntos, ¿cierto? Donde el terremoto de México de 8.2 puede golpear. Uno para allá, otro para acá. Y el que nos interesa, el que tiene de tres sectores Chile. Coquimbo o Valparaíso. Si es Coquimbo, si es Valparaíso, la profundidad no serían 500 kilómetros abajo, como en el caso de Argentina. Sería muy cercano a la superficie, ya sea en mar o en tierra, entre 70 a 30 kilómetros de profundidad. Vale decir, el 7 lo sentimos en pleno. Totalmente. O sea, es un 7 con todas las de la ley. Totalmente. Por supuesto. Ahora, 38 días. Estamos hablando de esto que ocurrió hace una semana. Estamos hablando como... Eso se calcula como un poquito con mediados de octubre. Esto ocurrió el día jueves pasado. Ocurrió el día 7 de septiembre. 30 días tenemos el 7 de octubre. Octubre 14. Por el 14, claro. 14 de octubre aproximadamente. Claro.